Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy les traemos todos los desafíos de esta nueva esfera del dragón número 6, vale, en la cual tenemos de este lado muchachos Recuerda que si te falta alguna otra esfera, dató meto por el canal que tenemos las guías completísimas para todos ustedes, en el cual son los entrenamientos de concentración Vale, de hecho salieron muchísimos desafíos, en esta ocasión si son bastantitos, y quédense para ver toda la guía completa para que sepan como pueden hacerlo Si te recordabas que pueden utilizar el código WASA en su tienda de Fortnite, si quieren apoyarme comprando cualquier cosa, el pase de batalla, club Fortnite, alguna skin, cualquier otra cosilla Se los dejo ahí, bastante top, y también recuerden seguirme en redes sociales, los links en la descripción, suscribanse, activen la campanita, comparten el video y comenzamos con toda la información muchachos Let's go Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy tenemos aquí la guía de tíos de la esfera del dragón de este nuevo día Así que bueno, vamos a ver rápidamente lo que nos dice la misión en la cual dice infringe daño a un jugador o un oponente con el Kamehameha Antes de aterrizar con la nube voladora, así que pues literalmente ocupamos los dos objetos, aquí ya los tenemos para que los vayan viendo Y ya que los tengamos equipados, tal cual tenemos que hacer el Kamehameha literalmente volando, antes de que toques el suelo, vale Así que vamos a hacer esto rápidamente, sin antes recordarles que pueden suscribir, activar la campanita, sale el código DRIQUEDADOR WASA en su tienda de Fortnite, pues si quieres ayudar a este canal y comparte el video con tus amigos Así que vamos a darle, vamos a volar con la nube voladora Y en cuanto tu localices algún enemigo por cualquier lugar, antes de caer vamos a utilizar el Kamehameha Nos pasamos a este lado y lo utilizamos Así que justamente así podemos ir haciendo este desafío o misión Así que compártelo con tus amigos, espero que les haya servido Y recuerda, si te falta algún otro desafío de esta esfera o anteriores, pues date una vuelta por el canal Que tenemos toda la información para ustedes Así que nos vemos, cuídense y hasta la próxima, adiós Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos El día de hoy traemos aquí un nuevo desafío de esta esfera del dragón número 6 La cual tenemos que tener la nueva voladora Y antes de comenzar recuerden suscribirse, activar la campanita Seguirme en las redes sociales, los links en la descripción Principalmente en Discord que ya estamos cuando estamos en directo Y recuerda utilizar el código WASA en su tienda de Fortnite Si te falta alguna otra misión o desafío de Dragon Ball o de algún otro lado de Fortnite De vuelta por el canal que aquí tenemos toda la información Así que en este desafío nos pide que agarremos un objeto de rareza rara o superior Que sería azul, morada o dorada ¿Ok? Si agarras una verde o una gris no les va a contar el desafío Y para eso tenemos que tener una nueva voladora Porque tenemos que agarrarla en un plazo de 3 segundos Al aterrizar con la nube voladora Lo que les recomiendo es que ustedes ya vayan Por ejemplo, que ya vayan observando Donde va a haber un objeto de una rareza alta ¿Vale? Para que lo localicen Y si ustedes quieren, por ejemplo, vamos a agarrar este Lo ponemos aquí afuera Y ya simplemente vamos a volar con la nube voladora Vamos a andar volando Y recuerda que con el botón que vuelas Si lo vuelves a presionar Te bajas automáticamente y no te haces daño Así que son 3 segundos antes Caemos justamente Y recogemos No pasó ni un segundo Así de sencillo acabamos este desafío Así que deja un bonito like Comparte con tus amigos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Adiós Hola que tal Bienvenidos aquí a su canal de videojuegos El día de hoy tenemos un nuevo desafío De esta Pues nueva esfera del dragón Así que vamos a irla revisando rápidamente Que está bastante interesante Porque tenemos que usar el gancho Con el que te puedes ir moviendo Sobre tal cual árboles ¿Vale? Es lo que tenemos que ir haciendo Así que ahí te dejo las ocasiones rápidamente Para que lo puedan ir viendo ustedes Es balanceate En 5 árboles distintos Con un guante gancho Sin tocar el suelo En total de 1 ¿Vale? Así que el gancho Los dejo por aquí Y la mejor ubicación La que está literalmente más solitaria Casi siempre Y es de hecho Por donde yo caigo Por mi spot Es en este punto Y hay como 3 ganchos ¿Vale? De hecho aquí los tienen Aquí a veces En partidas llegan a ver Hasta 3 ganchos Vean de hecho Hay uno aquí escondido Literal Ni se veía tanto ahí Pero pues ahí tienen otro gancho ¿No? Entonces pues bueno Aquí pueden caer Agarran su ganchito Y literalmente Aquí hay un montón de árboles Entonces pueden hacer esto Pues un poquito sencillo ¿Vale? Recordemos que son 5 árboles Antes de que toquen Pues el suelo Ahí llevamos 2 Aquí llevamos 3 Este lado llevamos 4 Y aquí al final Terminamos con el quinto Y ya estaremos terminando Este bonito desafío Recuerden usar como siempre El código El código Wasm Suscríbete De Fornes Suscríbanse Aquí en la campana Sean felices Y nos vemos Dejen like Compartan Bye Hola que tal Bienvenidos aquí a su canal De videojuegos De ahí les traemos Un nuevo desafío El cual es de la semana De Dragon Ball Donde tenemos la esfera Número 6 Y vamos a ir rápidamente El siguiente desafío El cual nos dice Recorre cierta distancia En un vehículo Sobre asfalto En un total de 750 Que literalmente son Como si fueran los metros ¿Vale? Así que puedes agarrar El vehículo de tu preferencia Y esto de asfalto Literalmente debes de conducir Por carretera ¿Vale? Si ponemos el mapa Tenemos que ir Por toda esta zona Exactamente Ya que esto está lleno De asfalto ¿Vale? No se metan Tal cual a los bosques A las montañas Vayan por toda la autopista O carretera Desde cualquier punto Pues del juego ¿No? Yo por ejemplo Ahorita estoy aquí En Casero Colesterol Y pues simplemente Es ir conduciendo Sobre el propio asfalto Lo pueden ir haciendo En diferentes partidas Es acumulable De eso no se preocupen Y como siempre Si les falta algún otro desafío O misión Dense una vuelta aquí Por el canal Estamos para ustedes Y también les recuerdo Pueden utilizar el código Wasm Su tienda de forums Si quieren apoyar este canal O también Pues nos pueden seguir En redes sociales Los links están en la descripción Dejen su like Compartan el video Suscríbanse Y nos estaremos viendo En la siguiente Adiós Y comenzamos La recta final Con los desafíos Más sencillos De esta semana En el cual Vamos a utilizar Cualquier objeto Que tenga Mira O larga distancia ¿Vale? Como en este caso Tenemos Este Sniper De tirador Designado ¿Vale? Entonces vamos a ver Los desafíos Porque son dos De esta esfera Del dragón Número 6 ¿Ok? En el cual Nos dice Hacesta disparos Literalmente En la parte de arriba De los jugadores Mientras apuntas Con la mira En un total De 20 Esto yo sé Que pasa un poco Complicado Les recomiendo Que lo hagan Por ejemplo En una refriera Por equipos Puede ser un poquito Más sencillo O en el caso Que estén jugando Duos o escuadrones En cuanto los tengan Tumbados Antes de rematar Pueden hacer esto Un poquito Más sencillo ¿Vale? Entonces ahí Cuidado con ese asunto ¿Vale? Y en el otro punto Nos dije Inflige daño A un jugador A 75 metros De distancia O más Con objetos Con mirilla ¿Vale? Que esto Tal cual del daño Lo van a hacer Solito Junto con este Así que les recomiendo Pues ir adquiriendo Uno de estos O también La otra parte Más sencilla Porque este Quedan o no Tiene una cadencia Bastante buena Vean En cuanto a cadencia Es muy buena Así que creo que puede ser Un poquito más sencillo De este punto Así que bueno En lo que les puedo recomendar Dejen un pedazo de like Compártelo con sus amigos Espero que les haya gustado Mucho esta guía Dense una vuelta por el canal Si quieren disfrutar De algún otro tipo De contenido De Fortnite Fall Guys O otros juegos Que subimos por aquí Así que nos vemos Cuídense Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!